Música Se acercan muchachos gallandos, bravos muchachos, de muchas vidas y de grandes competencias Hechos juntos, ciento veintiosos a la libertad, que ya muchos de ellos siguen carreras militar y carreras policial Hoy presentes con su palacio, junto a su alma madre Ahí está tu papá mi amor, ahí está tu papá ¡Fuertes aplausos a los ocho adultos, ciento veintiosos a la libertad ¡Bravo! 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 ¡Bravo!